pues bienvenidos a otro nuevo video vlog nada hoy 12 de diciembre mira esa pinche camioneta le dejaron día de la virgen la virgen de guadalupe así que pues es un día importante así que nada comida pues nosotros llevamos hoy nos tocó trabajar gracias a dios como ustedes saben la situación está difícil pero vamos a tomar nuestras medidas que se tienen que tomar familia así que pues que la gente pede la botella y honestamente pues tenemos tenemos que trabajar porque pues yo pienso que si tuviéramos un dinerito creo que no nos hubiéramos tan obligado a chambear pero pues para los que viven aquí ustedes saben que aquí se paga se paga todo así que pues tenemos que trabajar pero gracias a dios ya nos encomendamos en la virgen de guadalupe dios que nos vaya bien y que regresemos a casa con bien sanos y salvos así que pues nada familia pues disfruten este video vlog que viene de chava ir al 100 es el más que tuve bien ahí siempre con plongela así que les decía pase a comprar pilas porque ya se nos habían acabado yo uso estas normalmente bueno usamos de estas y de la sony durazel perdón de las durazel siento yo que las durazel nos aguantan un poco más pero esto también salen buenas pues así que pues si pudimos pase a comprar ocho paquetitos este así que ya vamos a la borrar ahorita el el ferrando va a llegar allá pues ya vieron a a chava ya ven ahí con nosotros este pues nada familia también no se pierdan por ahí vamos a vamos a tratar de hacer like todos los todos los días a las 6 de la tarde a ver si no se nos enojan los streamers que ya hacen sus sus live van a decir que las andamos copiando también el chavo va a estar desde su casa también y se va a montar te vas a montar chavo al live se va a montar al live ahí para que si quieran hacer preguntas de la entre las 6 y las 7 puede ser que nos matamos a las 6 6 y media 6.15 6.40 y como veamos que vaya fluyendo la cosa es el rato que vamos a estar ahí este con ustedes por si tienen preguntas o quieren quieren meterse al al equipo con nosotros pues también lo pueden hacer que más ya saben en la parte de abajo están todas las redes sociales de los muchachos de Chava del Fernando de la Chavalona por ahí síganos y pues nada familia ya saben que siempre que salgan traten de usar su cubrebocas mira el chivo dentro de Trump ¿qué te pasa ahorita? me están dando no hay que chile Trump ganó así que pues nada ya van dos 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 ¿cómo se dice? tienden sí fíjense nosotros porque tenemos que salir a trabajar honestamente y otra cosa siempre usen cubrebocas ahorita no somos porque sabemos y gracias a Dios que nosotros estamos saludables pues ¿verdad? tanto el Chava como Adi y yo pues estamos bien gracias a Dios de Salud pero siempre que salimos antes de bajarnos del carro nos ponemos nuestras cubrebocas de hecho aquí lo traigo pero lo traigo en la bolsa del pantalón ahorita que fui a la tienda me lo puse así que ustedes traten de salir con su cubrebocas pues porque acabó la situación así que nada Chava ¿algo que tienes que decir? amigo saludos a toda la raza no empieza a ver aquí andamos nomás listos para tocadita sabadito bendiciones para todos de junio ya saben mostramos el equipo ahorita y pues el Chava me ha calado ahorita vamos a tocar aquí en San Juan Capistrano vamos para ahorita así que esperen más chingas el Roddy ya saben paucho dale otra cosa familia el Chava anda vendiendo su guitarra su guitarra de 12 nada más que una cosa es yo sé que un chingo de raza que está en México y porque sé que mucha gente de allá no sigue van a querer comprarse la verdad pero es bien difícil pues es bien difícil el envío la guitarra se puede quebrar y es mejor si a alguien le interesa que sea local o de aquí dentro del área de Estados Unidos pues es más fácil es más sencillo porque si llega a pasar algo con la guitarra obviamente le ponen una seguranza y la seguranza te la cubre pues te la vuelven a pagar pero en México es otro rollo así que de preferencia a la raza por ahí que vive aquí si es local y la pueden venir a recoger a tu casa es mejor no Chava si dale información de tu lira pues ahí pues ahí ahí la enseñé pero no es como le he enseñado pues una una Iba Yes de 12 cuerdas una nevecita en la mano la he usado como una o dos tres veces para lo que la quieran dejar la información más o menos una foto le mando una foto y que la sumo hasta allá viene Cali Simón aquí le va a aparecer la foto por ahí ahí está pero bueno no viejas pues simplemente porque pues no se usan vamos a decir que están tan enteras las cuerdas pero el Chava les va a poner cuerdas nuevas así o no me va a poner cuerdas elixir así que se va a ir con cuerdas encuerdado nuevo calibrada y con el Bridge Doctor si quieren información más información más detallada escríbenle a este viejo a su página ahí en Instagram Chuyo Chavalo ahí tiene que estar apareciendo en la pantalla y si no les aparece en la parte de abajo está toda la información ¿Quieres dar el precio o lo quieres dar en privado? ¿Quieres dar el mensaje? ok mándale el mensaje en privado y el Chava les va a dar el precio de la guitarra ahí tiene Spinshot ahí está ahí está pero abajo parece el link directo sí, exactamente y si no tomas abajo está el link directo de su cuenta del Chava de Chuyo Chavalón y ahí puede mandarle el mensaje en privado y este pues ya ahí ustedes negocian con él el arreglo que quede pues es chido por las dos partes así que pues nada familia ahorita ya hemos tendido nos vamos a ver el freeway y nos vemos más adelantito Chau! 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 Estás lleno arrepentida y echaste a perder tu tiempo permitiste de adueñarte y escogiste mal momento Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llegar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos tú y yo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Quisiera ser ya tu almohada Para saber lo que es ella Como duermes corazón Las sabanas que te abrazas En contra de tus amas También quisiera ser yo Nuestros sueños han revivido En contra de tus amas En contra de tus amas En contra de tus amas Para que sufrir al irme Mejor voy a despedirme Porque cuando ya estoy vivo Por eso solo he deírme De los hijos Hoy explico No por eso pego brinco Pero si también se ofrece Ya el palco hay varios requisitos Pero eso no es lo mío Para fe y con mi me pico Prefiero una cinturita Que me llene de besito Vámonos para la fe Me poniendo en las peleas De allá por él y él Siempre nos tratan muy bien Después agarro un pretexto Y luego luego me empiezo Unas y de las dos caras Y siguen las estrenadas Me gusta andar al amor Pasar vivo la sana y hora Yo trato todo mucha gente Y no la hago de valiente Me he prendido mi privada La traigo bien ensillada Porque si hay algo pendiente No despachar en caliente No soy el muchacho alegre Me viene bajo este plebe Soy puertito el desenada Saludos pa' mi plebada Ahorita no tengo sueños Y ya mañana con el nuevo Por dinero nos paramos Seguiremos en fiestas Todos los que le habían hecho Que conquistas manchazaron Tres nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Y que estrellaría el avión Y que estrellas no se reían Y que estrellas no se reían Y que no es los amenazaban Por Colombia a traer emergencia Pero tanto allá lo secuestraron Por la deuda de treinta millones Que de cual fallecer Por la deuda de treinta millones Por la deuda de treinta millones Música Esa es la ley de los colombianos Música Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema señores, mi amigo no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones, si no para usted va a dar su hermana, es mejor un gane con sus patrones. Otras amistades de las más sinceras las llevo en la lista, no por los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida, los que se pasaron ahora vienen solos y es hipocresía, no quieren lo que tengan, no quieren no lo tengan y eso es por envidia. Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo, a rompermigo siempre está en mi mano y eso vale oro, a los que se crecen saben bien de sobra que estamos mandados, y cuando se ocupa, si se ocupa, los peleamos con tu dueño. Por clave yo soy el bud de Tijuana, pendiente de mi terreno. Y en la santa ya me han quemado, pero nada me han comprobado. Allá por los cabos en donde yo me paseo, y por el abajo de Tijuana y por allá vamos un cuantorreo, y cuando tenemos ganas de pistear, tan callazo por el terreno. El San Pancho me gusta para pasar el rato, y por la barra de Tijuana, un amor descansó, con botellas y cervezas bien heladas, así me verás brindando. Cuando descansamos, agarramos un buen descanso, y pa'l trabajo, nos calamos, a los enviramos, con los whisky y botellas de champán, me gusta hacer a los trato. Monta Rica y Panamá, para unas vacaciones, y en los carros, en el dinero, en el dinero, en el dinero, en los arrancones. Con un yac que me paseo en alta mar, y pa' volar los aviones. A las pecas nos jalamos, para las apuestas, y en el leque, y en pa' desbrotar unas peleas. Y en casino siempre me gusta apostar, no importa si ganó pierda. Allá por los caos, en donde yo me paseo, y por la barra de California, un botorreo. Y cuando lleguemos ganas de pistear, la playa toma el terreno. Y cuando lleguemos ganas de pistear, la muerte de un pobre. Y yo no quiero niñezas, y yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada. Una serenata, por la madrugada. El viento sopla, y el frío hacia afuera. Toma, regina, las casas de madera, las hojas negras, papi, son las veredas. Y a ti me siguen cobriendo nubes negras. El viento sopla, y nada me consuela. Sin ti mi vida, se acaban y te enteras. Y en la plaguea, quisiera que me dieras. Y hasta tan triste, me tuve la tristeza. Las casas de madera. Y todo la vierge le dijo, y este cerro elijo, este cerro elijo. Este cerro elijo, más que al depella. Este cerro elijo, este cerro elijo.